El destino de Gonzalo Castillo en las manos de dos mujeres, Miriam Germán y Jenny Berenice. El tema de Manuel Estrella ha dado un nuevo giro inesperado y hoy te lo revelo. Eury Cabral dice que se siente orgulloso de ser bocina. Hoy estudiamos en síntesis el mecanismo cognitivo que hace posible que Eury sienta placer con el estigma social de ser o ser llamado bocina. Previo al análisis, agradecer a toda la gente que se ha suscrito a la plataforma Impolíticamente Correcto. Si tú eres habitual en la misma y aún no te has suscrito, necesitamos que lo hagas y que te unas a nosotros en esta meta de llegar a los 100,000 suscriptores. Que a nadie le quepa la menor duda de que el tema del PLD se le va a entrar a través de la ficha de Gonzalo Castillo. Hay unos hechos que se han dado que no son fortuitos, que no son casuales, no son coincidencia. A partir de la reunión que sostuvo de manera virtual la procuradora con la embajadora norteamericana Robin Bernstein, se desprendió el tema aquel del supuesto empresario de Santiago que iba disque a ser esladitado. Una de las hipótesis que yo lancé en un análisis anterior decía, señores, esa bola de humo la pudo haber lanzado el mismo PLD. Pero casualmente en medio de todo esto sale el mismo PLD en un ataque frontal a la gestión de Luis Abinader en torno al tema de las denuncias irresponsables que se hacen contra los funcionarios de la pasada gestión. Pero fíjense cómo en esa misma línea sale entonces recientemente Rubén Maldonado decir que ese berrinche del PLD es porque ellos saben lo que viene. Señores, en efecto, claro que el PLD sabe lo que viene. ¿Ustedes creen que la procuradora Miriam Germán está trabajando de manera aislada en esa procuraduría? Señores, sentido común, olfato político, muchos de esos profesionales de carrera que no se pueden liquidar o que es un poco más dificultoso hacer ese proceso, son informantes que mantienen al día a la cúpula del PLD de lo que se está haciendo en la procuraduría. La razón por la cual el PLD reacciona con un berrinche que a todas luces parece extemporáneo, tenemos que entenderlo en función a lo que viene, a lo que se está fraguando. El PLD está tratando de arrebatarle al PRM el monopolio del relato público en torno al tema de la corrupción, tratando de incepcionar la idea de que se trata de una persecución política, de que se trata de denuncias irresponsables, de que se trata de planteamientos sin base. Bueno, en efecto, en términos teóricos, el PLD tiene razón, porque es la justicia la que tiene que ventilar todo eso. Y cuando caemos en esa conclusión, nos percatamos de que, en efecto, el destino de Gonzalo Castillo está en manos de Miriam Germán y de Jenny Berenice, que recientemente, por cierto, Miriam nombró a Jenny como procuradora encargada de persecución, qué sé yo, y puso a Wilson Camacho en el PEC, en el PEC, etc. Entonces, amén de que, por cierto, contrató a profesionales informáticos forenses en contabilidad, supuestamente para robustecer el equipo de investigación de la Procuraduría en torno a todo lo que se presupone pudo haber ocurrido en el pasado reciente con las gestiones de Danilo Medina. Ustedes vieron que Gonzalo Castillo reapareció en la más reciente reunión del Comité Político. Allí, cuando usted lee el lenguaje corporal del saludo que se da entre Danilo y Gonzalo, usted a simple vista pensaría que son personas que hace días o semanas que no se hablan. Porque, miren algo, ustedes saben que el emporio económico que formó Danilo Medina no se limita a la figura de Gonzalo Castillo. Sin embargo, hay aquí dos variables que son la manzana de la discordia entre Gonzalo y Danilo. Y tienen que ver con una persona, cuyo nombre me voy a omitir porque ya me están diciendo que le bajé algo con esto, que es, digamos, que hizo mucho más, engrosó mucho más de esto, ¿no? De papeleta por la milla que Gonzalo Castillo. A pesar de que fue Gonzalo el que sacrificó su pellejo en la campaña. A un punto tal que voy a revelar otra cosita. Una de las cosas que más le dolió a Gonzalo fue saber que perdió el respeto profesional de sus colegas empresarios con ese papelazo que hizo cuando fue a aquella reunión con el Conep. Aquella reunión con los empresarios dominicanos, que ustedes saben, que no salió a la luz pública porque el equipo de Gonzalo le prohibió al Conep que pasara la reunión. Pero Marino Zapete pasó un pietaje de esa reunión y daba vergüenza ajena ver a Gonzalo Castillo ahí. Eso fue algo humano muy lacerante para él porque, repito, perdió el respeto de sus colegas empresarios que le estaban entrevistando ahí en calidad de posible presidente. Tienen que ver ustedes en ese pietaje la cara de incredulidad de los empresarios al ver a este señor haciendo semejante papelazo. Que no le quepa a ustedes la menor duda, y con esto cierro este comentario, que si a Danilo Medina se le ofrece la posibilidad de sacrificar a Gonzalo Castillo, incluso enviándolo a la cárcel, oigan esto que estoy diciendo, y lo sostengo hasta el último día, Danilo Medina lo va a hacer sin rechistar y sin sentir el más mínimo cargo de conciencia, porque ese señor simplemente no tiene y él. Miren, lo de Manuel Estrella ha dado un giro porque ahora ustedes saben que no es la primera vez que Manuel Estrella se ve siendo víctima de rumores, pasa que la gente olvida. Quizás este haya sido el más grandilocuente de todos porque se instrumentalizó, se sistematizó de una manera más precisa. Entonces, hay algo. A Manuel Estrella le están sugiriendo que debe sentar un precedente para que en lo adelante, cuando vuelva a tomarse su nombre con algo, los periodistas y o comunicadores se lo piensen dos y tres veces. Y hay personas en su entorno que le están sugiriendo que demande al doctor Ernesto Fadul. Sabemos que el rumor del mítico empresario de Santiago que sería extraditado, que digo yo ahora que simplemente no existe, salió de Ricardo Nieves. Aunque Ricardo Nieves nunca dijo nombre y finalmente desmintió de que se tratase de Manuel Estrella. Pero el doctor Ernesto Fadul, el polémico, el archiconocido, a través de su canal de YouTube, fue la persona que dijo de manera explícita que supuestamente ese empresario era Manuel Estrella. Entonces, tomando en cuenta no solo la popularidad del doctor Ernesto Fadul, sino el hecho de que es una figura con peso a nivel regional en Santiago, se está planteando que sería el elemento ideal para sentar ese precedente a través de una demanda por difamación e injuria. Váyanse al canal del doctor Ernesto Fadul y ustedes se percatarán de que el video en el cual él afirma explícitamente que se trata de Manuel Estrella ya no está. Él descolgó o borró ese video de su canal por las implicaciones y por lo que estoy diciendo, que se le está sugiriendo a Manuel Estrella que demande al doctor Ernesto Fadul para que en lo adelante a ningún periodista y o comunicador se le ocurra coger su nombre en la boca, qué sé yo, para temas de difamaciones y todo eso. Yo no sé si el empresario de Santiago, Manuel Estrella, va a hacer caso a esta sugerencia, no lo sé. En lo particular, me parece a mí que lo mejor sería simplemente dejar el tema así, porque al final del día ya todo el mundo captó de que se trataba de una bola y ya mucha gente está asumiendo lo que dije aquí, señores. Ese tema del supuesto empresario de Santiago es un cuento desde la A hasta la Z. El empresario como tal no existe. Uno no sabe si a Ricardo Nieves le hicieron lo mismo que al doctor Chivás en Cuba, que le pasaron una supuesta información y él se comprometió públicamente a completar esa información. No, pero lo dejaron en el aire. Y la vergüenza fue tan grande para el doctor Eduardo Chivás que se dio un disparo en el aire que le produjo la muerte. Eso fue en la década de los 50, en la Cuba de los 50, que era una Cuba muy, qué sé yo, muy libertina, si se quiere. Entonces, uno podría pensar que, lamentablemente, digamos, Ricardo Nieves fue víctima de su ingenuidad. ¿Por qué? Fue él el que esparció el rumor de un elemento que a fin de cuentas ni es Manuel Estrella. Y a este segundo, ya no se tiene la certeza de que exista un empresario en Santiago que vaya a ser extraditador. Ahora, lo que queda es el hecho de que se le está proponiendo eso, no a la estrella. Que se demande al doctor Ernesto Fadul. ¿Cederá Manuel y se verá tentado, ¿no?, a sentar ese precedente? En una entrevista a Carlos Batista, Eury Cabral afirmó que no siente resquemor, ¿no?, de que le llamen bocina. Miren, hay algo que tenemos que destacar. Eury Cabral y Julio Martínez Pozo han sido dos individuos frontales y han dicho todo el tiempo cuáles son los intereses que ellos defienden. Algo que puede ser criticable es el tema de, digamos, la falta de objetividad o más bien de autocrítica. Porque para ellos casi todo lo que hacía Danilo Medina y Leonel Fernández era bueno. Aunque en varias ocasiones puntuales Julio Martínez Pozo incluso llegó a decirle a Danilo Medina metas en su decreto por donde menos le brilla el sol. O sea, que han tenido diferencias. Pero en sentido general la falta de crítica puede ser cuestionable. Yo no me adhiero al tema de la estigmatización de ser bocina, por así decir, ¿no? Porque todo lo que han hecho es comunicarle a la gente yo estoy del bando de fulano me engano sutanejo. Ahora, fuera de eso hay un asunto muy interesante. El tema bocina tiene una carga negativa muy fuerte. Entonces, habría que ver mentalmente y eso es lo que vamos a explicar ahora cuál es ese mecanismo que hace que Eury Cabral tenga la resiliencia para soportar eso. Yo no sé si ustedes saben que Eury Cabral es de la misma generación de Marino Zapete. No sé si ustedes saben revelados por el mismo Marino Zapete que ellos hacían coro en Dominicano en muchas ocasiones el mismo Marino Zapete ayudó en cosas puntuales a Eury Cabral y al mismo Martín Esposo y igual ellos etcétera, etcétera. O sea, es una misma generación que vemos que se ha bifurcado. Pero evidentemente usted puede decir que un Marino Zapete tiene un experticio periodístico más allá del que podría exhibir Eury Cabral. ¿Qué impresión me da a mí todo esto? Miren, cuando una persona en un grupo se ve sobrepasada por otros ya sea porque tiene limitaciones o porque sus facultades no están a la par de los demás se ve obligado siempre a tratar de sobresalir por otra área por otro espectro y casi siempre esa franja de ese otro espectro es lo económico. Tengo la impresión de que ha sido precisamente el factor económico el que ha hecho posible que mentalmente hablando Eury Cabral y Julio Martínez Pozo carguen con el estigma de ser bocinas o etiquetados como tales sin que eso en términos mentales les preocupe en lo más mínimo porque el ejercicio que tú haces es bueno tengo un apartamento de apartamento una villa qué sé yo cuánto carro tengo qué sé yo cuántos millones en el banco si yo tengo un mínimo de autoestima qué me importa a mí que me digan bocinas dígame usted usted tiene que ser una persona con una falta de aprecio a sí misma un libertad que obvie todo eso y entonces si comience a preocuparle que socialmente hablando a usted se le indica un epíteto tan negativo es simplemente el éxito material de Eury Cabral lo que le permite llevar el estigma de bocina o de ser bocina o etiquetado como tal y dormir tranquilo y cuando nos preguntamos ya Danilo Medina fuera del poder si Eury Cabral seguirá siendo bocina de Danilo Medina tenemos que reconocer que caramba Eury Cabral y Martín Esposo pero más Eury que Martín Esposo es una persona agradecida yo creo que sí que independientemente de que ya Danilo no sea opción de poder Eury Cabral seguirá siendo bocina del danilismo o lo que queda de él